Es un placer saludar a Luis García, preparador físico, no solamente de Abner Mares, sino de grandes atletas. Pero en este caso, Luis, y gracias por atendernos, hay que enfocarnos con Abner Mares. Déjame te lo planteo de esta manera. Veo a un Abner Mares más maduro y a la vez más motivado. Exactamente. Esa es la clave más importante de este campamento y del Abner Mares que estamos viendo. En esta etapa de su carrera, siempre uno entre más edad tiene, siempre uno madura, pero también como peleador, muchos peleadores no maduran o no cambian. Abner ahorita con la dirección de Roberto García y el equipo que tenemos ahorita y eso hemos formado, Abner es una persona muchísimo más madura adentro y fuera del ring. Entonces, eso le está ayudando mucho en su carrera ahorita. ¿Es fácil trabajar con Abner? Pues tengo yo ya 10 años trabajando con Abner. Entonces, ya nos hemos visto en todas, en las ganadas, en las perdidas, en las buenas, en las malas. Y hasta este punto nunca he tenido ningún problema trabajar con Abner. Abner es una persona que siempre se ha dedicado al 100% al deporte y a hacer caso y a tratar de mejorar en todos los aspectos de su vida. Entonces, para mí se me ha hecho algo fácil, pero pues como cualquier deporte, siempre tratando de mejorar es la meta, ¿verdad? Entonces, fácil en el aspecto que Abner es fácil, pero lo difícil en el aspecto que el trabajo es duro, ¿verdad? Durísimo con él. El boxeo de sacrificios, fíjese lo que le digo, nuestro Luis García maneja prácticamente 3 horas al día para llegar de Glendale hasta lo que es Riverside. Y es el mismo caso prácticamente de mares que tiene que tener hoy hasta Riverside. Sí, exactamente. Pues entonces, es parte del trabajo. Son los sacrificios que no tiene que hacer, ¿verdad? Uno, Abner es una persona que le gusta estar con su familia adentro del campamento, no le gusta irse lejos de la familia. Entonces, pues entonces él se queda con su familia y yo con la mía. Entonces, sí tenemos que hacer el sacrificio de venir hasta acá, hasta Riverside, pero es parte del trabajo y hay que hacerlo, ¿verdad? Porque como todo mundo tiene que hacer un sacrificio para mantenerse en forma o para trabajar o para cualquier cosa, entonces esa es parte de nuestro sacrificio, ¿verdad? Para mucha gente, Luis, que no conoce, y me encantaría que lo retrataras tú desde lo interno, ¿cómo es un día de entrenamiento de un peleador, en este caso Abner Mares? ¿Cómo lo planean? ¿A qué hora la corrida? ¿A qué hora el guanteo? ¿A qué hora el esparrito? ¿Y todo eso? Pues el día empieza siempre temprano, porque tenemos que empezar temprano tratando de comer la primera comida que tenemos que dar antes de las corridas, pues para que darle la energía apropiada, para que pueda mantener este ritmo de las corridas o del trabajo que tiene que hacer, siempre después de la corrida, otra comida, un poco de recuperación, que es el restiramiento, a veces masajes, a veces terapia, y después ya es el trabajo de gimnasio, aquí con Roberto, entonces ya hacemos este trabajo otra vez, a comer, a descansar, y otra vez otra sesión de terapia en las noches, o a veces un poco de preparación física, de fuerza, o lo que sea, y después pues tratarnos de dormir otra vez, y para hacerlo otra vez el día siguiente, ¿verdad? ¿Cuántas veces, Luis, y esto me parece bien interesante, cuántas veces come un boxeador al día, sobre todo porque hay que cuidarse el peso, es que mencionabas comida, descanso y demás, claro, las porciones son distintas, pero ¿cuántas veces en este caso come un boxeador al día? Bueno, mira, como atleta, los atletas no hacen ejercicio y hacen dieta, ellos comen y entrenan, que es algo, que son cosas muy distintas. O sea, pasan lo que se comieron. Sí, exactamente, entonces uno tiene que comer lo suficiente y las cosas correctas, para tener la energía, para el alto rendimiento que tienen que dar, entonces, sí, se dan unas cinco comidas diarias, las porciones obviamente son determinadas, no, a veces no, un poquito, algo normal, pero el tipo de comida y las porciones son determinadas, pues el tipo de trabajo que se tiene que hacer ese día, y obviamente ya acercándonos más a la pelea, pues ya le empezamos a recortar ciertas cosas, pues para dar el peso, ¿verdad? de lo más importante, que es otra cosa, otro aspecto del boxeo que otros soportes no lo tienen, ¿verdad? Cierro con esto, Luis, y agradeciendo tu tiempo y que nos ilustres en estos temas, porque es bien importante sabernos, regálanos alguna anécdota de boxeo curiosa, con mares o con algún peleador, algo que te haya sucedido extraño en este mundo maravilloso del boxeo. Ay, pues que muchas cosas. Muchas cosas, pues en lo personal, me tocó trabajar en contra de Canelo, en contra de Canelo con Amir Khan, y que fue algo muy bonito, ¿verdad? En el aspecto en que mucha gente dice, ay, paisano enemigo, pero como yo lo veo, no era tanto, pues yo soy un profesional en mi deporte, tal como lo es Canelo, tal como lo es todos los boxeadores mexicanos, ¿verdad? Y es parte de mi trabajo, pero como yo lo veo, esa noche me enfrenté en contra del Canelo, ¿verdad? Pero también, igual, si haya ganado Amir Khan, pues México mantiene ese orgullo, ¿verdad? De poder decir, pues tenía un mexicano, entonces no nomás, es el deporte que más orgullo le ha dado a México, pero también como boxeador, pero también como preparador físico le puedo dar eso. Entonces se me ha hecho algo muy bonito como mexicano, pero pues obviamente nacido en México, que vivo acá, todavía poderle dar algo, pues al deporte que más le ha dado a México y representarlo como mexicano.